Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telenoticias, edición de las 10. Ahora vamos a ver cómo están las cosas por los barrios de la nación. En ese sentido, le cuento que la Cámara de Representantes votó a favor de una propuesta de ley que busca evitar un cierre del gobierno federal tan pronto como el próximo viernes 17 de noviembre. El nuevo presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, tuvo que contar con el apoyo de la bancada demócrata para lograr la aprobación del proyecto. Una movida que debemos mencionar y recordar, le costó el puesto al último presidente de la Cámara de Representantes, el también republicano Kevin McCarthy, cuando el ala de extrema derecha de la mayoría republicana en el Congreso votó en contra y lo destituyeron. Ahora queda en manos del Senado, de mayoría demócrata, que esta propuesta sea finalmente aprobada y que pase a la oficina del presidente Biden y para con la poderosa, la firme, y ya el gobierno salga a flote. Pero, mire, mejor pasemos con Randy Serrano, que nos tiene el resto de la historia en directo desde el Congreso de la Nación. El Congreso está a un paso más cerca de evitar un cierre de gobierno. Eso luego de que la Cámara de Representantes aprobara una medida tres días antes de la fecha límite. Aunque la propuesta es limitada y sobre todo temporal, financia algunas agencias del gobierno apenas hasta enero y otras hasta febrero. Yo creo que es la única solución que tenía el presidente para evitar el cierre del gobierno, que es la última cosa que yo deseo y también yo creo que es una cosa que no va a ser popular, pero también no es correcta para la nación. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se vio obligado a buscar el apoyo de los demócratas para lograr darle luz verde a la medida. Fue la misma movida que le costó el puesto el mes pasado a Kevin McCarthy, el ahora expresidente de esa Cámara. El pueblo norteamericano quiere sensatez aquí en el Congreso y que se trabaje de una manera bipartidista. Por tal razón, optamos a apoyar este presupuesto. La medida no incluye fondos para cosas polémicas como la guerra de Israel y Ucrania, ni tampoco dinero para la frontera sur. Además, no hace los recortes masivos que querían algunos conservadores. Mientras que la medida no sea aprobada y firmada por el presidente Joe Biden, en riesgo está el pago de trabajadores federales y los fondos para que funcionen las agencias del gobierno. Entre ellas, la que maneja los aeropuertos del país en vísperas del fin de semana antes del Día de Acción de Gracias. El Senado ahora tiene hasta el viernes para aprobar la propuesta que se espera cuente con apoyo bipartidista. En Washington, Randy Serrano, Teleundo. Y continuando con la información nacional. Fíjese que el presidente Joe Biden se reunió esta tarde con su homólogo chino, el presidente Xi Jinping. Ambos líderes dialogaron frente a frente en un suburbio de San Francisco, California, en medio de tensiones crecientes en las relaciones entre ambas naciones. Situación que había atizado los temores de un posible conflicto entre los dos países. Sin embargo, la buena noticia hasta ahora es que al concluir esta reunión cumbre, se dio a conocer que ambos presidentes acordaron detener el flujo de fentanilo de China a los Estados Unidos. Y también restablecer las comunicaciones entre los altos mandos de los ejércitos de China y Estados Unidos. Al finalizar el encuentro, el presidente Biden declaró que, y cito textual sus palabras, hubo un progreso real en las conversaciones con el presidente Xi. ¿Y qué dijo el presidente Xi? Dijo que Xi, que ambas naciones tienen grandes responsabilidades para con el mundo. Y los abogados del expresidente Donald Trump presentaron una moción para anular el juicio por fraude civil que se sigue en su contra en la ciudad de Nueva York. El documento de 30 páginas alega una parcialidad demostrable por parte del juez Arthur Engoran, quien supervisa el juicio. La moción también se centra en la supuesta parcialidad política de la principal secretaria jurídica del juez Engoran, Alison Greenfield, citando donaciones políticas que, según afirman, exceden los límites permitidos. O sea, todo el mundo tiene esqueletos en el clóset. Además, también afirma que las órdenes de mordaza impuestas al exmandatario también muestran parcialidad. A la moción, la fiscal general la tiene en pantalla. Bueno, la tenía. Letitia James respondió rápidamente con una declaración donde dice que nuevamente Donald Trump intenta que se descarten la verdad y los hechos. Ahí la tiene. Ahí esa es Letitia James. Y aseguró que ni los números ni la evidencia mienten y que la verdad siempre sale a la luz. La señora Letitia James, que desde que estaba en su campaña para ser fiscal general de Nueva York, dijo que su meta era acabar con Donald Trump.